Este tipo de actividades están prohibidas, hasta nuevo aviso en la Plaza Libertad en el centro de San Salvador. Una decisión que tomó la alcaldía tras varias denuncias de desórdenes e indicios de delitos en ese lugar del centro histórico. La drástica medida ha sido motivo de debate en redes sociales y entre los salvadoreños. Hasta se han tardado en quitarlos. Esto no llama turismo, al contrario, se vienen a burlar de la gente, a reírse vienen. Y si esta gente viene todos los días es porque no tienen que hacer en su casa. Recuerden que los turistas que vienen, vienen a mirar lo que tenemos aquí en nuestro Salvador, vea, es bien importante y sí sería bueno que se viera, se ve muy bonito pues a todo, vea la biblioteca como ha quedado, los parques también bien bonitos para venir a pasar las tardes en familia abajo. Quienes transitan en el centro de San Salvador dicen que con los cambios y las calles libres de ventas también es obligación de quienes visitan este lugar mantener el orden y la limpieza, ya que durante años caminar por estas calles libremente o visitar estas plazas era imposible por la inseguridad. Definitivamente los ciudadanos tienen que dar una parte, pero la única forma que un ciudadano salvadoreño y que no hagan a la forma de salvadoreño es por puras leyes. La comuna no detalló qué pasará con los combos musicales y bailarines que llenaban estas plazas, sobre todo a las puertas de Semana Santa. Este es un informe de Aldair Tadeo.